sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo del expreso cabezón con su anfitrión jorge cabezón estoy muy contento de tener a un testigo privilegiado del desarrollo del deporte en nuestro país y en particular del fútbol en línea y en el contexto de esta copa mundial que recién acaba de terminar y que siempre estos eventos nos remueven las ideas las inspiraciones y los ejemplos en particular este gran invitado don nelson parragués siento que ha podido visualizar y tiene una perspectiva muy especial para compartir con nosotros acerca de cómo podemos lograr realizar una transformación potente de todo nuestro fútbol formativo para que siempre estemos en estas grandes ligas y podamos también seguir sintiendo ese orgullo de ser chileno muy bienvenido nelson quisiera compartir que bueno nelson fue capitán del equipo de la católica desde muy joven siempre con mucha disciplina eh con mucha consistencia en su actuar y y creo que realmente el hecho de que él haya participado en instancias tan claves como cuando partió no cierto el año ochenta y nueve después copa libertadores el año noventa y tres eh y algo también muy potente para nosotros que fue parte de esta gran generación del fútbol eh que fue al mundial de francia a representarnos eh algo también clave es que después a partir del año dos mil cinco Piri como le decimos y de cariño no cierto él es actualmente el gerente de fútbol formativo de la universidad católica y la idea es que nos pueda también entregar y mostrar cómo podemos seguir evolucionando para tener una transformación deportiva potente trascendente y que nuevamente nos dé mucho orgullo a todos muy bienvenido Piri estoy muy contento y agradecido que estés acá y de verdad es un honor que estés en el programa en este expreso cabezón y muy feliz muchas muchas gracias sí hoy muchísimas gracias ahí por la por la presentación tal como dices nos conocemos hace mucho tiempo así que hablemos de Piri no más durante esta conversación y por eso y ojalá que también en la conversación aparezcan temas interesantes para para usted y lógicamente para nosotros también en relación al desarrollo del del fútbol formativo y al final y finalmente también del fútbol en en Chile que a lo a lo que me dedico permanentemente buenísimo y muchas gracias y Piri y en esa línea quería consultarte digamos como en línea con lo que ha sido esta parte de tu carrera en donde has tenido este este cargo de gerente del fútbol formativo a la católica y y preguntarte a propósito de las vocaciones porque hemos conversado en el expreso cabezón acerca de la relevancia de las vocaciones entonces preguntarte para ti la vocación de participar y tener este rol protagonista en el fútbol formativo eso fue de un día para otro fue como un momento que te vino y dijiste sabes que a esto me quiero dedicar o fue un proceso mientras eras profesional o venía incluso desde antes no yo creo que fue un proceso que se fue desarrollando que lo 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 fui visualizando luego de que dejo de jugar profesionalmente el año 2004 entonces siempre tuve claro que la la tarea de entrenador no no me no me terminaba de de cerrar eh como para darle continuidad a a una parte importante del aprendizaje que tuve como 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 jugador entonces siempre me imaginé más ligado a la gestión deportiva siempre me imaginé al desarrollo de proyectos a al desarrollo eh y al seguimiento también de proyectos relacionados con el deporte o en particular con 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 el con el fútbol entonces si bien después claro fui orientándolo hacia la formación de los jugadores lo que más me ha interesado y eso sí yo creo que que siempre lo he tenido es ser parte de un equipo de trabajo estar eh dentro de un proyecto que que me interese que me mueva que sienta que pueda ser un un aporte y si si finalmente ese proyecto tiene tiene que ver con 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 la experiencia que tuve como deportista y y y y era posible canalizarlo hacia ese lugar eh mejor entonces eso fue lo que primero hice en una primera etapa post retiro canalizar esa intención de participar de un proyecto de desarrollo deportivo un proyecto de desarrollo en la formación de jugadores con un equipo de trabajo y en un club también con 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 las condiciones o con la convicción respecto al trabajar a trabajar en el desarrollo y la formación después en el camino fui fui interesándome por 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 otros por otros temas fui teniendo también una una mayor vocación en la formación y no solo jugadores sino también en la formación de profesionales para el fútbol o sea nosotros en la católica al menos intentamos hablar que no solo formamos jugadores sino también formamos otro tipo de profesionales y es por eso que también muchos de nuestros profesionales se van a trabajar a otros clubes o se van a trabajar a nivel de de selecciones entonces por ahí fui construyendo en realidad mi mi camino profesional desde características que siempre he tenido en términos de personales seguramente alguna habilidad y alguna competencia y otras que fui construyendo en este en este camino dentro del trabajo en el club y y fue para ti importante tú sientes o hace alguna diferencia el haber sido jugador profesional primero para después dedicarse a la parte formativa o crees que en realidad no es tan importante no yo creo que es relevante no 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 digo con esto que no puedan haber personas con 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 otra formación que que también lo puede hacer y con otras competencias o habilidades que también lo puede hacer pero sí son muchos los años de de experiencia en un en un tema que que es particular que una industria particular así como pueden ser otras pero pero que que esa experiencia de haberlo vivido desde distintos lugares desde los diez años o sea también haber participado de un proceso de formación con distintos entrenadores con distintos compañeros con distintas decisiones con distintas familias con distintos elementos elementos de apoyo entonces son muchas horas de vuelos por así decirlo son muchas horas acumuladas en este en este rubro que obviamente que que sirven desde la administración desde la gestión desde las relaciones desde el conocimiento de la de lo que pasa no sólo a nivel técnico táctico los jugadores sino a nivel emocional a nivel a nivel a nivel cognitivo a nivel entonces sí son son muchas las relaciones permanente que hay en esta industria de distintos tipos que después de 40 años claro de haberlas vivido en distintos roles sí creo que que son relevantes y esto no son excluyentes a lo mejor de otra formación pero pero si me dan un 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 una una manera de hacer cosas o una visión o una experiencia que seguro que que ha sido parte importante como de este desarrollo profesional en el programa de hecho hemos hablado como como finalmente la hay una regla de oro en la vida en toda religión en toda sociedad y todo que tiene que ver con la empatía entonces esa el haber vivido claro puede puede ser si uno lo aprovecha correctamente como una buena base para empatizar y el empatizar y el empatizar es relevante en la medida que permita uno también contener no es cierto o sea como tú bien dices o sea el jugador hay un elemento técnico que es fundamental pero también está la parte emocional como lo veíamos ayer en la final como como no es cierto este equipo argentino es capaz de sobreponerse y eso no sé si es algo como más físico es algo totalmente emocional si no así o sea finalmente si hay algo que 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 siempre valorado del de los deportes colectivos del fútbol y de la experiencia que me que me tocó tiene que ver con el desarrollo de de algunas habilidades que uno las puede tener también más o menos internalizada por formación familiar o de otro tipo pero 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 que en el fútbol igual son 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 pulidas de alguna manera porque son demasiado necesarias pero también hay una parte del proceso selectivo que tiene el fútbol o en estos niveles o el alto rendimiento que también tiene que ver con esas características o sea que si finalmente no las tienes en términos del trabajo en equipo de la colaboración de la empatía de la tolerancia a la frustración el proceso selectivo solo también te va generando menos oportunidades porque porque hay una parte no menor del rendimiento que tiene que ver con eso con la adaptación que hablábamos anteriormente entonces hay una parte y que es muy relevante que tiene que ver con un componente técnico táctico físico pero hay otro que tiene que ver con con estas competencias que tiene que ver con con el manejo de la de la de las emociones cómo eres capaz en 90 en 90 minutos en 90 porque nos estamos hablando de un mes o de un año o de varios años en 90 minutos pasar de un estado emocional a otro y cómo hay la suma de todas esas experiencias de alguna manera te va te va formando biología incluso ya y y hay jugadores que logran adaptarse dentro de este proceso de formación o este proceso selectivo logran adaptarse más y hay otros que les cuesta y después entre los que logran adaptarse o logran tener una parte de estas habilidades o competencias hay algunos que las desarrollan en distintos niveles y por eso que hay jugadores que llegan a un determinado nivel hay otros jugadores que llegan a un nivel de selección hay otros jugadores que llegan a un nivel de jugar un mundial hay jugadores que llegan como ayer pasa con la final de Argentina Francia a tener un 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 partido de un nivel de intensidad emocional que le decimos nosotros más allá de las otras características muy alto y que algunos son capaces de sobrellevar y y a otros les cuesta más y en eso Argentina por lo menos este equipo obviamente una de las características que mostró esa capacidad de colaboración de objetivo en común de tolerancia eh a las frustraciones que que tuvo eh y y y eso y eso traducirlo en un manejo de emociones que también en parte lo 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 tuvo Francia un poco menos por el contexto del partido pero fue un partido por ejemplo con un primer tiempo con muy pocas faltas ya eh con muy pocos roces entonces los 22 jugadores y en particular los 11 de Argentina estaban muy concentrados en la tarea en lo que era necesario hacer en el plan en lo que era necesario para lograr ese objetivo y es una cosa que que parece como normal y que debiera estar en todos los equipos pero es muy difícil lograrlo y ahí también tiene que ver con los liderazgos de los entrenadores con otros temas pero pero por eso que que ese ese entrenamiento invisible que tiene el fútbol de repente es tan complejo y a la vez también es tan atractivo y tan bonito Scaloni era jugador también ¿no es cierto? Sí también fue jugador también fue seleccionado fue campeón mundial con la sub-20 jugó en España y y también él ha reconocido eh 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 a muchos de los entrenadores que con los cuales él trabajó y como cada uno le fue dejando una una parte de lo que de lo que es él en términos profesionales incluso en términos personales y también imagínate uno tiene entrenadores desde los 10 años obviamente que van van interviniendo y van influyendo en uno como como deportista y también en términos personales claro claro Piri y y en línea de lo que este este desarrollo que hablábamos y y pensando ¿no es cierto? que este expreso cabezón hemos hablado de lo que es la relevancia del propósito y la ética ¿cuál es tu mirada? en línea con lo que es desarrollar a estos jóvenes tanto técnicamente físicamente ¿no es cierto? pero también emocionalmente en sus virtudes y si quieres ¿qué rol para ti va cumple la ética aplicada en este desarrollo? porque también tú en un momento recién acabas de hablar de la relevancia y yo lo comparto plenamente de los valores que me trae la casa y eso también puede ir variando ¿no es cierto? y incluso digamos la génesis de los distintos jóvenes varía o sea algunos que puedan tener muchas oportunidades otros no y eso también puede influir y esos orígenes no son digamos no implican necesariamente un tipo de valores o no o una escala valórica o no a veces una puede tener una persona ¿no es cierto? no sé si se entiende no es por un tema económico sino que tiene un tema totalmente valórico de la casa entonces ¿cómo tú lo has visualizado? ¿o qué rol va influyendo en esa mirada? en esa ética porque hay una ética deportiva que es fundamental sí bueno cuando normalmente uno escucha o lee los medios sobre las posibilidades de recambio o el trabajo en formación o se imaginan en el fondo en qué contexto trabajamos claro hay un tema no menor y muy relevante que trabajamos con personas y nosotros tenemos 300 jugadores y ningún jugador es igual a otro ¿ya? y ningún jugador proviene de una familia igual a otra claro hay estructuras familiares distintas y tal como tú dices tampoco la estructura familiar determina algunas habilidades per se o determina cierta cierta integridad valórica por lo tanto claro por eso que es tan importante el proceso primero en la convicción de lo importante que es la ética o que tiene o determinados comportamientos dentro del fútbol o dentro del deporte o dentro del trabajo en equipo eso es lo primero a ver cuán importante es para una institución o es para nosotros determinadas características de los jugadores desde la disciplina la responsabilidad el respeto el compromiso eso por un lado cuán apoyados están por su familia en esto en estas en estas características que que buscamos eh eh cuán cuán cuánto influye el medio el medio en el fondo en el cual ellos se van desarrollando cuáles son los liderazgos o los líderes que ellos tienen eh al menos en el deporte porque obviamente claro no podemos saber ya hacer un trabajo infinito saber quiénes son dentro de su familia o dentro de su colegio de su escuela quiénes son las personas que están influyendo en ellos lo que tenemos claro es que nosotros tenemos dos horas de trabajo al día en algunos en algunos todas las semanas todos los cinco días de la semana en algunos casos con las categorías más chicos son menos días tenemos dos horas para intervenir desde distintos lugares y ahí es donde también es importante el rol de los entrenadores es muy importante que los entrenadores sean capaces de transmitir esa cultura que intentamos tener como club esas competencias o esas habilidades o esas características que nosotros consideramos que son relevantes para ser no solo buenas personas ya sino para trabajar en equipo pero también para ser buenos deportistas o sea estamos convencidos que también el trabajo de esas competencias también los van a hacer mejores deportistas y si en algunos casos no logran ser el deportista que se imaginaban o que a nosotros no hubiese gustado también son competencias o habilidades que les van a servir para lo que hagan en la vida entonces en eso es muy relevante ese rol que intentamos tener como institución que es muy difícil porque como te decía son muchas variables ese rol que intentamos que los entrenadores tengan por eso el perfil de los técnicos que buscamos también responde a eso pero también es un trabajo de formación también en los mismos entrenadores cuando te decía ese espíritu de formación también está en los entrenadores como son capaces ellos también de ser el mejor líder posible para esos jugadores entre 10 y 20 años entonces es una responsabilidad no menor pero a la vez también tiene tiene esta motivación de saber que puedes intervenir con personas que puedes de alguna manera generar cambios en esas personas porque así también lo hemos sentido con un montón de jugadores que no son futbolistas o no fueron futbolistas profesionales que después se han acercado y tienen distintas actividades y tienen muy presente todo lo que fue la formación o su formación en la católica tienen mucho no solo recuerdo sino también le dan mucho mucho valor ya entonces eso también es muy satisfactorio y y y a veces llega ese reconocimiento sin tenerlo consciente a veces sin darnos cuenta lo que hicimos en una conversación en un entrenamiento en una corrección en una experiencia deportiva entonces es extrapolable me imagino a otras actividades pero pero en el fútbol esas características y y la importancia de ese trabajo en equipo que se evalúa semana a semana a semana además que hace una diferencia yo creo con otras industrias está semana a semana en público mostrando tu trabajo mostrando la capacidad que tuviste de integrar de tolerar de empatizar de tener un plan en común y bueno y en la semana se evalúa y esa evaluación no tiene que ver solo con el resultado tiene que ver con que se den una parte del plan de lo que pensaste uno lo vea en algunos momentos del partido en otros casos ojalá en todo el partido y ojalá obviamente ganando pero a veces incluso no ganas pero eres capaz de tener una buena evaluación de lo que te imaginaste o de lo que entrenaste o de lo que planificaste que potente que increíble que trascendente y está bien utilizada finalmente a propósito que el lenguaje construye realidades ¿no es cierto? la palabra formativa que en el fondo creo que eso es muy importante y sabes que el tema también de pensar que oye bueno tal vez Juanito no se dedicó pero pucha que fue un gran ciudadano y mira el valor que agregó con esos valores con esa formación que tuvo muy potente de verdad te reitero las felicitaciones por ese lado y en ese contexto Piri algo que ¿no es cierto? para nuestra generación que éramos como que estábamos bien marcados por el tenis como el fútbol y tuvimos ¿no es cierto? tu generación en Francia bueno el chino Ríos también ¿no es cierto? con un gran ejemplo y después como que caímos ¿no es cierto? un poco esto estoy dando mi mirada por supuesto y de repente aparece esta otra generación dorada que ganó en las Copas Américas pero después ya dejamos de clasificar entonces en línea con lo que son las transformaciones en este programa le hemos dado una connotación positiva de esas transformaciones entonces mi pregunta para ti que es bien es bien amplia pero bueno tú eres un líder también y una voz connotada en este sentido ¿cómo ves tú? ¿cómo logramos? en el entendido que hay un trabajo de los clubes de tu club en particular por supuesto pero esto es más amplio todavía ¿cómo logramos que nuestra selección que ha sido además una fuente de orgullo patrio si se quiere nacional ¿no es cierto? ¿cómo logramos que visualizando hacia adelante podamos estar puede ser que no ganemos la Copa todos los años o todas las veces pero que estemos presentes que seamos que tengamos esa perseverancia y esa consistencia en nuestro actuar ¿cómo ves tú? ¿cómo podemos lograr hacia adelante ese rol que vemos la importancia que tienen los jóvenes en los niños como fuente de inspiración no solamente para ser un gran jugador sino que también para ser un gran ciudadano sí lo que pasa que uno uno trabaja en una parte de todo este sistema que al final debiera generar o se intenta que genere un rendimiento deportivo o jugadores que se formen para la alta competencia por eso claro la alta competencia o el rendimiento a nivel profesional empieza a tener ya otras variables también a veces distintas pero pero en el fondo hay una parte del sistema que incluso es anterior a que los clubes reciban a estos jugadores para comenzar un proceso de formación deportiva ya entonces hay 10 años 12 años o 14 años en que estos potenciales jugadores en el fondo tuvieron experiencias de distinto tipo deportivas personales en sus casas en sus colegios en sus barrios en otros clubes por lo tanto es necesario construir una base de desarrollo para aspirar a mantener resultados en el alto rendimiento o sea lo normal es que no sea espontáneo lo normal es que respondan o sea en consecuencia de un proceso o eso es lo que uno aspiraría o eso es lo que la mayoría de los casos pasa obviamente hay procesos que son más aleatorios y se dieron por distintas circunstancias a veces pero igual pero igual tienen ciertas explicaciones ciertas explicaciones pero a propósito de lo que comentaba de cómo se construye la base porque ahí es donde creo que que nos falta un trabajo importante a nivel de políticas públicas a nivel incluso de cultura deportiva de elementos socioculturales que son los que van generando esta base en las personas y en los potenciales jugadores hasta los 10 12 o 14 años en que los recibimos nosotros para hacer un proceso a lo mejor más especializado entonces si dentro de las familias si dentro del estado si dentro de los colegios no somos capaces de fortalecer una cultura deportiva no somos capaces de fortalecer aspectos como los que hablamos anteriormente en términos valóricos habilidades competencia obviamente la base para trabajar a nivel del alto rendimiento va a ser menor ya por lo tanto la posibilidad de yo elegir el talento va a ser menor entonces a propósito de lo que comentabas tú cómo formamos ciudadanos la formación de los ciudadanos es responsabilidad de quienes chuta la primera de la familia la segunda será de quienes del colegio la tercera será lo mejor de otro y cada uno desde su lugar o desde 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 su metro cuadrado verá cuánto influye en ese proceso formativo pero cuando uno tiene esa visión de que cada una de las cosas que hagamos desde que nacen nuestros hijos o desde que podemos en el fondo a un niño iniciarlo en el deporte y la iniciación deportiva parte desde lo recreativo la iniciación deportiva parte desde la coordinación entonces cómo somos capaces de tener más espacios a nivel en términos de las comunas de las ciudades para que los chicos salten se cuelguen se pasen de una barra a otra corran se escapen jueguen a la escondida ya porque ahí hay una base de coordinación hay una base neuromuscular que se va construyendo que hace que cuando lleguen a un club a una etapa ya de especialización haya toda una etapa de formación deportiva y personal ganada ya entonces ok si aspiramos a que ese resultado deportivo que nos mueve a todos que lo sentimos y tengamos claro de que responde a un trabajo que también hay una parte que podemos hacer todo desde el inicio de la educación formal o deportiva de ese jugador o de ese deportista podríamos empezar un proceso o un círculo virtuoso entonces las clases de educación física el desarrollo de los clubes a nivel de barrio la cultura deportiva que tenemos e insisto y no desde el alto rendimiento solamente sino en términos incluso de salud o sea después veremos si hay si hay un chico que se dedica al deporte o no pero en términos de salud incluso como el deporte tiene esa esa asociación como tiene el deporte esa asociación en la calidad de vida en la salud mental en un montón de aspectos que son anteriores después a esto a esto que me comentas que claro es la punta de la pirámide la guía de la torta ir a un mundial imagínate lo que produce pero claro en la medida que la gran consecuencia exacto que esa base nos cueste construirla nos va a costar más tener ese proceso y esos resultados que todos queremos Piri y tú estás bueno y para ir ya cerrando tú estás optimista con respecto a nuestro futuro en ese contexto es que yo más que optimista que tiene que ver con la visión de futuro o el pesimismo que pudiera tener con la visión anterior yo creo que lo más importante es ponerse al servicio de un proyecto que tenga una visión en común que tenga objetivo y que logre congregar a un grupo de gente que tenga esa intención de trabajar entonces yo creo que se han hecho avances se recogen experiencias anteriores se visualizan oportunidades pero pero claro en eso prefiero ser realista y eso tiene que ver con las posibilidades del trabajo diario o de la influencia que uno que uno pueda tener desde desde el rol que no que no nos toca ocupar y en ese sentido claro veo que hay intenciones pero bueno pero hay que empujar el buque y hay que ir encontrando a más gente que quiera empujar ese buque en esa dirección y existe y existe entonces en la medida que logremos ir encontrando más gente con esa visión y que también a nivel institucional hablo tanto de a nivel ANFP como también a nivel gubernamental en los aspectos que te comenté logramos ir conectando y ir trabajando alguna de estas de estos de estos temas voy a ser más optimista si veo que 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 esto claro esto que uno visualiza que en que hay intenciones en que se hace una una parte del diagnóstico a propósito de no haber clasificado los dos últimos mundiales y se empieza a alinear un poquito también en la industria los clubes podemos aspirar a eso si si no lo logramos va a ser más más difícil entonces yo prefiero igual dentro de todo esto confiar y trabajar en la línea más optimista de de congregar colaborar y buscar los mecanismos como para para poder avanzar perfecto y para para cerrar esta esta entrevista esta conversación te quería preguntar algo que creo que es muy atingente también a lo que tú te has dedicado todos estos años que tiene que ver con que tú puedes entregar un mensaje tal vez a los jóvenes que que estén participando sean parte de este grupo de los 300 alumnos por un lado pues también aquellos que pueden estar por venir los más jóvenes y los que tal vez tuvieron entonces un mensaje como vocacional como partimos la conversa si te gustaría poder entregarles diciendo ¿saben qué? un mensaje en esa línea a los jóvenes para el futuro si te pudieras dejar algo en ese sentido igual debiera ser en la línea en que te comentaba antes de de la importancia del proceso o sea en el fondo creo que eso es algo que 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 es bueno en términos formativos en el fondo y que tiene que ver con 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 el esfuerzo diario ¿ya? y el esfuerzo diario te permite hacer hacer foco si bien todos tenemos objetivos en lo concreto esos objetivos hay más posibilidades de lograrlo si es que en el esfuerzo diario en la perseverancia en la responsabilidad en el respeto lo vas construyendo ¿ya? si no está eso si no si no vives el proceso si no eres parte de ese proceso si no si no actúas en relación a eso se va a ser más difícil se va a ser más difícil tener esas oportunidades tener ese rendimiento tener ese logro tener ese nivel de competencia que se necesita si al final es un proceso formativo pero por lo menos en el caso nuestro es un proceso selectivo o sea también tiene un componente de competencia con buena herramienta a propósito de la ética que hablaba pero pero desde ahí como cada uno de esos jugadores da el entrega el mayor potencial que tiene como como es capaz de ponerse al servicio de de sus entrenadores como en el fondo desarrolla la capacidad de aprendizaje y eso es día a día es día a día entonces eso es lo es lo más relevante yo creo no solo en el en el fútbol sino cada uno en el fondo saber que ese es un proceso permanente y uno tiene que estar dispuesto a vivirlo porque si no después ya todo lo demás empieza a ser un poquito aleatorio y que también muchas veces depende de claro de otras variables que no manejas tú pero por lo menos las que tú eres capaz de manejar o las que tú puedas manejar esas también entregar el máximo de tu potencial perseverancia frente a todo buenísimo Piri querido Pucha agradecerte tú también hablaste mucho también durante la entrevista de liderazgo y como hablamos las palabras inspiran y los ejemplos arrastran entonces volver y reiterar mis felicitaciones porque creo que hay sido realmente has podido inspirar pero también dar el ejemplo y eso es muy muy valioso y lo que más necesitamos en nuestro país para poder potenciar y proyectar el país como un todo hacia adelante así que agradecerte de corazón desearte lo mejor en este rol formativo que has tomado todos estos años y bueno el cielo es el límite como dicen así que desearte todo lo mejor y fuerza Junior querido muchas muchas gracias no muchas gracias por la invitación porque la verdad que son temas que me entusiasman conectar el deporte el fútbol la formación y los procesos que me ha tocado vivir con en el fondo una conversación que obviamente abarca más más gente otra industria otros procesos otros tipos de liderazgo entonces también para mí muchas gracias bueno se nos fue tiene que haber entrado una llamada y bueno quiero de verdad agradecer a Piri un gran orgullo haberlo tenido creo que en el contexto también de lo que ha sido esta copa mundial y los esfuerzos porque por supuesto necesitamos una competencia local potente necesitamos también lo primero acción del gobierno decidida y clara para formar deportistas pero más que nada para formar ciudadanos que nos permitan seguir creciendo seguir desarrollándonos y más que nada que ese orgullo se siga proyectando de la mejor forma así que nuevamente es un gran gusto haberlos tenido y les mando a todos un gran abrazo un gran abrazo y Gracias.